¿Qué es el proyecto de ley de pensiones para la seguridad social en virtud del bloqueo internacional a la que ha sido sometido Venezuela? Nosotros de la oposición venezolana nacionalista responsablemente vamos a apoyar el proyecto de ley en el día de hoy. Tenemos algunas observaciones que creemos que pudieron haber sido recogidas en la ley y que pudo haber sido mejorada la ley, tales como el tema del sistema de administración, un sistema de administración autónomo del fondo de pensiones que incorpora a la participación de los trabajadores, de los pensionados y de los coempresarios que al final son quienes van a aportar el impuesto que se está recaudando por este motivo. Se está estableciendo una contribución especial de carácter económico para sostener las pensiones en el entendido que el Estado venezolano no puede sostenerlas al día de hoy en virtud del bloqueo internacional que ha sido sometido y en virtud de la imposibilidad de comercializar con nuestro petróleo en condiciones normales. Nosotros estamos acompañando el fondo de la ley y creemos que es indispensable incrementar los montos de las pensiones a nuestros adultos mayores, pero además creemos también que debe hacerse con la mayor transparencia y con la mayor participación posible de los sectores involucrados, de los propios sectores, de los pensionados, de los trabajadores y de los empresarios. También hemos hecho algunas observaciones con relación al tema de la extensión de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores que no han sido acobidas en el proyecto, pero que podrían mejorar el proyecto de ley. Vamos a insistir sobre ello en la plenaria de la Asamblea Nacional a ver cuáles de ellas pueden ser acobidas por la mayoría parlamentaria. Diputado, entendemos que el valor, el porcentaje de prestaciones que ofrecerán a una de las empresas es hasta el 15%, pero hay un vacío allí legal con respecto a las pequeñas, medianas y grandes industrias. ¿Cómo se va a desglosar eso? ¿Cómo se va a generar ese impacto? No se está desarrollando en la ley el tema de la alícuota, solamente se establece una banda del 0 al 15%, porque la norma dice hasta el 15% y se delega en el Ejecutivo Nacional el establecimiento de la banda y la aplicación concreta para los distintos tipos de empresas. Es indispensable que haya una aplicación distinta para los distintos tipos de empresas, no puede pagar lo mismo una pequeña y mediana industria que una gran industria. Nosotros incluso hablamos de la posibilidad de la exoneración a las pequeñas y medianas industrias, a pesar de que eso no fue aprobado por la mayoría. Diputado, en cuanto al tema del porcentaje, el diálogo que han tenido con los empresarios, más o menos, ¿qué han dicho ellos con respecto a la alícuota? Los empresarios planteaban en la consulta del día de ayer, de los distintos sectores empresariales, desde la posibilidad de una alícuota del 6% hasta del 10%. Entiendo que esa ha sido la misma conversación que han sostenido con el Ejecutivo Nacional, pero como se está delegando la designación de la alícuota al Ejecutivo Nacional, eso pasará a manos de la Vicepresidencia, a manos del Presidente de la República, para que se fíe la alícuota correspondiente para cada empresa. Diputado, tratando de hablar con los pies sobre la tierra de cara a nuestros viejitos y viejitas, ¿usted considera que esta ley garantiza que las pensiones venezolanas tengan un monto digno para...? Por lo menos se está garantizando el ingreso al Estado venezolano para que esas pensiones puedan ser pagadas de una manera digna y que se incremente. Nosotros hubiéramos aspirado que la administración del propio fondo de pensiones estuviera en manos de los propios pensionados, de los propios trabajadores y de los empresarios que son los que aportan los dineros para el sostenimiento del fondo. Lastimosamente no va a ser así y va a pasar al Tesoro Nacional, pudiendo ser dedicada al pago de estas pensiones o a cualquier otro objetivo que tenga el Gobierno Nacional dentro de las obligaciones dinerarias que le correspondan. ¿Y será el Ejecutivo el que decide la alícuota para...? ¿Y será el Ejecutivo el que decide la alícuota? Pues así está decidiendo la mayoría delegar en el Ejecutivo Nacional la alícuota de la fijación de este impuesto. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia